¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. La noche de hoy estoy de regreso ya en la rutina de mis videos después de un fin de semana súper intenso en este evento de IMAX. Y para las que no saben qué es IMAX, bueno, este es un evento que significa International Makeup Artist Trade Show. Y en este evento vamos a encontrar marcas de maquillaje, de belleza, en la cual nos van a dar un poquito de descuento. Así que si ustedes viven en el área donde se está llevando a cabo el evento y sería padre que pudieran asistir porque se pueden ahorrar algunos centavitos en estas compras. La pasé muy padre, la mayor parte del tiempo la pasé con Jen Espinosa. Ella es una, bueno, ya se las he presentado yo en el canal, mi amiga Jen. Y la pasamos muy a gusto, fuimos a after parties de eventos de belleza, fuimos a comprar cositas. También tuve el placer de conocer a algunas de mis seguidoras en una fiesta también a la que acudí. Y de igual manera también conocí a otras chicas latinas que tienen canales en español. Por ejemplo, a Jasmine Makeup, a Cindy Limón, a Estilo Chic. También estuve compartiendo con mi amiga Escaret, que te mando un beso. Eres mi súper amigaza, Escaret, te quiero mucho. Y la pasé muy, 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 muy padre. Y en este evento, obviamente, compré cositas que ahora les voy a mostrar. Así que mis amores, si ustedes quieren ver qué cositas compré en IMAX, quédense sentaditas y sigan viendo. Y bueno, vamos a comenzar con esta bolsita que está aquí. Y esta no precisamente la compré yo, pero este fue un regalito que nos dieron en la fiesta de Morphe Brushes, en la cual se llevó a cabo un evento en donde Mac Daddy lanzaba su propia línea de brochas. Y esta fue la goodie bag que nos dieron. Y para empezar, bueno, aquí están las brochas, la línea de brochas o pinceles que él sacó, que se llama Angel Merino. Y vienen en una cajita negra. Y son unas brochas súper, súper, súper lindas. Yo, el... Están súper padres, chicas. Vienen en este estuche. Y bueno, aquí viene el set de brochas. Y este fue uno de los regalitos que nos dieron a las personas que acudimos a esa fiesta. Y están súper, súper, súper padres. En esa misma bolsita venían un par de pestañas de las Flutter Lashes. Y estas son unas pestañas súper bonitas también. Esas son un par de pestañas que venían en la goodie bag. También venía un color switch. Y esto lo que es, es una tipo esponjita. Se las voy a mostrar. Una tipo esponjita que te sirve para pasar tu pincel y quitarle residuo de sombra para poder utilizarla con otro color. Así que esto es muy práctico. También en la goodie bag trae un pigmento de Violet Voss. Un pigmento de esa marca de como glitters que me gusta. Y es en un tono como color uva. Y también en la cajita, o en la bolsita, perdón, traía este tipo como lip gloss que está súper bonito. Veanlo. Está súper bonito y es en un color rosadito. Que tiene unas estrellitas en la tapadera y en el contenedor. Así que bueno, está súper padre ese también. Ahora, cositas que yo compré en la Emma, se les voy a mostrar. Me compré un paquetito o dos paquetitos de Beauty Blenders. Como ustedes saben, yo no puedo vivir sin esas esponjitas. Que son las que hacen que el maquillaje se vea súper bien, bien suavecito y flawless o perfecto. Casi, casi que perfecto. Pero bueno, me compré una negra y me compré dos en color rosado. También adquirí estas dos botellitas que se llaman Muddle in a Bottle. Y esto es un spray fijador para maquillaje. He escuchado que es súper, súper bueno. Yo regularmente utilizo el de Skindinavia. En esta ocasión, Skindinavia no estaba en NIMAT. Así que bueno, decidí por comprar estas botellitas de spray fijador. Que a mucha gente le gustan. Y bueno, espero que no me defrauden. Casi de segura que no me van a defraudar. Porque he visto muchas buenas reseñas acerca de este spray fijador. También de esta marca Muddle in a Bottle. Compré este que parece un tipo esmalte. Pero es un sellador para las cejas. Y este se supone que cuando terminas de hacer de tus cejas, lo vas a aplicar. Para que las cejas se queden en esa posición. Todo el día no se muevan. Y que se vean súper, súper bonitas. Y como es de la marca Muddle in a Bottle. Y esa marca tiene muchas buenas reseñas. Bueno, decidí comprarme este para ver qué tal. Y probarlo en mis cejas. En la tiendita de Cinema Secrets compré este líquido. Que es el que utilizo para limpiar mis brochas. Se puede decir que momentáneamente cuando no las estoy lavando con jabón y agua. Así que bueno, utilizo este líquido que es súper, súper buenísimo. Y también me compré la botellita pequeña que es como en atomizador. Y como les menciono, este sirve para limpiar las brochas. Por ejemplo, si estoy utilizando un pincel y quiero limpiarlo rapidísimo. Y que se quede así, súper rapidísimo. Utilizo este. Porque este limpia perfectamente bien. Y aparte seca de volada. O sea, no tarda ni un minuto y ya se seca la brocha. Entonces me encanta este limpiador de brochas. Que es de la marca Cinema Secrets. Y aquí está el compañerito que es un atomizador. En la tienda de Namys o en el booth de Namys. Esta tienda que tiene muchas marcas de maquillaje. Bueno, ahí me compré varias cositas. Bueno, me regalaran este limpiador de brochas. Que nunca lo he probado. Y es de la misma de la tienda. Se llama Namys. Y habría que probarlo para ver qué tal funciona. Me compré en esta tienda Namys un polvo para sellar el maquillaje. Y este es de la marca Laura Mercier. Que hablan muy bien de él. Y bueno, tuve que comprarlo porque estaba... Todo estaba, si no mal recuerdo, con 40% de descuento. Así que bueno, tuve que aprovechar. Y me compré este polvo que es para sellar. Se llama Lose Setting Powder. Y es en el color translúcido. O sea, translucent. Que eso quiere decir que no tiene color. Y le puede ir a cualquier tono de piel. O cualquier base que te pongas. Este te va a servir perfectamente para sellar. Porque no tiene color. De la marca Lorac me compré un bronzer. Y era casi que el último que tenían ahí. Yo y Jen nos llevamos los dos últimos que tenían. Y está súper padre. Chequen, está hermoso. Me encantó, me encantó, me encantó. Tiene un bronzer y también tiene un iluminador. Y está súper padre. Este se llama Tantalizer Highlighter en Matte Bronzer Duo. Y este es de la marca Lorac. Y este me cautivó en cuanto lo vi. Así que bueno, no voy a tardar en utilizarlo. Porque me muero por utilizarlo. Dos de las cositas que me emocioné mucho por comprar en esta tienda o Namys. Fueron estas dos paletas de la marca Lorac. Que tenía ganas de poner mis manos en ellas y no había tenido la oportunidad. Se las voy a mostrar. Una de ellas es esta. Que es la Lorac Pro. Y aquí tiene colores súper bonitos. Entre colores neutros y también algunos con un poquito de shimmer. Y de esas paletas yo he escuchado reseñas súper, súper buenas. Así que no me pude aguantar. Estaban en $25. Así que no pude aguantar la tentación. Y me compré esta. De igual manera me compré la otra. La otra que es la Lorac Pro número 2. Esta es en el color gris. Y los colores que trae aquí son muy bonitos también. A mí me encantó. Algo similares. Bueno, no similares. Déjense las pongo aquí para que ustedes mismas las comparen. Creo que la Pro 2 tiene colores un poquito más claritos. Y bueno, aquí están las dos paletitas. Como pueden ver están los colores hermosos. Y bueno, cada una me costó $25. O sea que era como una tipo gaga. No pude aguantarme. Por último, en esta tienda Namys compré este rubor que es de la marca Too Faced. Y yo ya tengo dos rubores que son los de corazón. Que ya los había comprado hace un tiempo atrás. Y esta cosa no se deja abrir. Y bueno, este que me compré es en el color Peach Beach. Y bueno, vean. El color es como un naranjita salmón muy bonito. Y el tono está súper bonito. Es como más dándole a los colores cafecitos, rositas y bronceado. Así que bueno. Ahora voy a continuar con esta marca que está aquí. Que se llama Dolls of Colors. Y bueno, en esta tiendita o booth, nada más compré tres cositas porque otras cosas estaban agotadas. Y eso es lo malo a veces también de iMats que hay cosas que se agotan súper rapidísimo. Entonces bueno. Lo que me compré de ahí fue un iluminador. Y está súper lindo este iluminador. Es un Baked Highlighter. Y este es en el color Peach Glow. Y está súper padre. Vean. Súper lindo. Y creo... De ahí mismo me compré dos, se puede decir, labiales mate. Así les pusieron ellos. Liquid Matte Lipstick. Y uno está en el color Berry Me y el otro en el color Merlot. Y este, de hecho, tengo uno de los tonos. Tengo el color Berry Me en mis labios. Sí. El color Berry Me es el que tengo el día de hoy. Y vienen así en estos empaques. Uno es, como les digo, el que tengo puesto. Que es como un uva-vino muy bonito. Y son mate y no resecan los labios. Lo siento de una manera hidratada. Pero a la vez lo siento como mate. Y también adquirí este que es en un tono rojo. Había otro que quería, pero ese estaba agotado desde el sábado... ¿Desde el qué? No. Desde el viernes que fui, ya estaba agotado. Así que bueno. Mala suerte para mí. Pero bueno, adquirí estos dos que están aquí. Me compré también esta Sea Palette. Y esta es una paleta con imán. Y te sirve para, por ejemplo, si tú compras sombras sueltas. Las puedes poner en esta paleta. Y el imán obviamente va a hacer que no se caigan. Así que puedes hacer tu propia paleta con sombras de cualquier marca. La que tú prefieras. Y armarla a tu gusto. Así que me compré una de estas paletitas. Es la primera que compro. Y voy a ver qué tal me gusta. Son muy famosas. Así que bueno, también me compré esta paletita. De la marca Stila me compré nada más un lip gloss que está súper lindo. Me encantó. Y este es en el color Moonstone. Y vean qué bonito está este. Es como con brillitos. Y tiene un poquito de color rosado. Pero está súper lindo, súper lindo. A mí, en lo personal, me encantó. Y este es de la marca Stila. Me regalaron este, en varias cositas en el evento de iMats. Y este fue una de las cositas que me regalaron. Este es un limpiador de brochas. Que es de la marca Miss Casanova. Y este, ayuda a limpiar y a desinfectar tus brochas. Lo curioso de este, de este limpiador de brochas es que huele súper rico. Yo, huele como a... Esperen. Huele como a perfume de hombre, chicas. Huele súper, súper, súper rico. No, o sea... Wow. Me puedo quedar aquí pegada, oliendo esto. Porque huele como a un perfume súper delicioso de hombre. O sea... Yo pienso que por eso le pusieron Miss Casanova. Imagínate que limpias tus brochas y quedan oliendo. O sea, quedan limpias y aparte quedan oliendo como que a perfume de hombre. O sea, hasta con más ganas nos vamos a pintar. O sea, que eso es lo que me llamó mucho la atención. Lo voy a utilizar. Esto es una, una tipo muestra. Y como les digo, es de la marca Miss Casanova. Otras cositas que me obsequiaron son de la marca Kailin. Y esto es algo muy interesante. Se llaman Cocoon Lip Stain. Y miren, me dieron, este, dos colores. Uno es en un tono como rosadito. Y el otro es en un tono como nude. Este que está aquí es el, ah... Es para limpiar después de que te pongas esto. Y ahora, ¿por qué digo limpiar? Y es que se supone que lo que tú debes de hacer es que vas a tomar el color que te vas a aplicar. Y vamos a ver qué tal funciona. Y vas a aplicar una capa. Yo aquí lo voy a aplicar en mi mano. Y voy a aplicar una capa. Ahí pueden ver una capa. Y voy a aplicar otra capa. Ok. Ahí está. Ahora, dice que esperes 10 minutos a que esto seque en tus labios. Dice que lo dejes 10 minutos secar. Y después de que se seque, vas a arrancar la capa. Y eso va a dejar una tipo mancha en tus labios. Así que no te tienes por qué preocupar de que si tomas refresco, agua o de que se te desmanchen. Porque el efecto aquí dice que dura 10 horas. Así que bueno, lo voy a dejar secar por un ratito. Y al final del video les muestro cómo es que queda el color. Y si es que realmente funciona. Así que bueno, aquí dejemos esto puesto. Otra cosita que me compré son estas pestañas de la marca Velour Lashes. Y estas pestañas son un poquito caras. Bueno, no un poquito, sino demasiado caras. Estas cuestan 20 dólares cada una. Y son pestañas de mink. Pero son súper, súper bonitas. Y se supone que si cuidas estas pestañas súper bien. Las puedes utilizar hasta por 25 veces. Aunque yo en lo personal pienso que si las usas y las cuidas mucho. Este, te pueden durar más de 25 puestas. Así que bueno, yo me compré dos pares. Ya les contaré qué tal me gustan. Muchas chicas utilizan esta marca de pestañas. Así que en esta ocasión no me aguanté las ganas. El año pasado lo dudé y no me las compré. Se me hacían muy, muy costosas para hacer pestañas. Entonces no las compré. Pero este año me animé, me decidí. Y bueno, aquí están también estas pestañitas. Otra cosita que me obsequiaron y estoy muy agradecida. Es de la marca Lit Cosmetics. Y aquí también me dieron este tipo abanico. Y es de la marca Lit Cosmetics. Es la primera vez que yo compro cosas de, o que me obsequian cosas. En esta ocasión ellos me obsequiaron esto. Y bueno, me obsequiaron tres tipos pigmentos o glitters muy, muy, muy finitos. Yo quedé sorprendida de la manera como se sienten y la aplicación como se ven. O sea, todo, 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 todo. Como les digo, estos son de la marca Lit Cosmetics. Y yo les voy a hacer aquí unos tipos swatches. Para que ustedes vean qué bonito pintan estos pigmentos slash glitters. Súper, súper, súper finitos. Ahora, me regalaron tres. Y me regalaron dos brochitas. Pero una ya la utilicé. Así que bueno, aquí está la otra que me regalaron. Y viene con su pegamento que es este, que está aquí. Así que les voy a hacer unos swatches para que ustedes los vean. Otra compañía que también me obsequió algunas cositas fueron los de Million Dollar Ten. Y esta compañía se especializa en el bronceado corporal. Por ejemplo, como en mousses, aceites y cremas. Así que me hicieron un paquetito. Aquí también trae una loción y trae otras cositas. Que bueno, este, nunca las he utilizado. Pero que ya las utilizaré. Y viene con un guante. Un guante para que no te manches tus manitas a la hora de estar aplicando los... ¡Ay! ¡Ay! Es un paquete muy completo. Y la verdad estoy muy emocionada de utilizarlo. Porque nunca, nunca lo he utilizado. Pero veo que muchas chicas lo utilizan. Y que se ven súper bronceaditas. Así súper bonitas. Así que bueno, aquí está la bolsita de Million Dollar Ten. Y bueno, este, por último, chicas. Lo último. Y que no creo que se los voy a mostrar todo. Porque este video estaría súper, súper larguísimo. Es lo que nos regalaron en la... Lo que nos regalaron en la fiesta de NYX Cosmetics. Y honestamente, es un bolsonón. Vean, o sea... Está súper pesado. Tiene muchísimas cosas. Y... Súper agradecida con los de NYX Cosmetics por habernos regalado esta bolsita. No sé si ya hayan visto en algunas fotos de algunas vloggers todo lo que nos regalaron. Yo simplemente voy a sacar una que otra al azar y se las voy a mostrar. Porque si no, este video se va a hacer eterno y no quiero aburrirlas. Para empezar, quiero mostrarles que nos regalaron... Venía envuelto en este papelito rosita. Este tipo bolsito que es de la marca BB. Y está súper padre porque, bueno... Venía en un... En un... En un paquetito rosita. De igual manera trae en esta tarjetita... Creo que es un descuento para la tienda. Sí, es 30% de descuento en la tienda de BB. Y bueno, viene este bolsito que tiene como unos estoperoles aquí en color dorado. Y bueno, trae desde paletas de... Para contornear, bronzers, iluminadores. Trae bases de maquillaje. Trae correctores. Bases de maquillaje. Oh my God. Trae... Trae sombras. Este... Polvo para sellar. Híjole. Trae CC Creams también. Trae CC Creams. Oh my God. No. Es mucho, es mucho. Más bases. Rimmel. Trae rimmel. Trae otra CC Cream. Otra CC Cream. Desde labiales y cositas de esas, este... Híjole. Híjole. Delineadores. No chicas, trae un montón de cosas esta bolsa que honestamente... No. No, no voy a acabar. Máscara para las pestañas. Más polvos. Polvos, polvos, polvos. Y también trae para las cejas. Gel como para las cejas también. Híjole. No chicas, trae un montón esta bolsa. Es... Trae millones de cosas. Y bueno, quiero decirles que... De esta bolsita, no sé por qué, pero le dieron una a mi esposo también. Salió él con su bolsonón de maquillaje. Y si se preguntan qué es lo que hice con esta bolsa, chicas. Bueno, este, tengo cuatro hermanas más. Así que decidí regalárselas a ellas porque a ellas también les gusta el maquillaje. Y bueno, en esta ocasión, esta bolsa fue repartida entre mis cuatro hermanas. Para que la disfruten también ellas. Y bueno, esto fue lo último y lo más grande que recibí de... O que sí que recibí en este fin de semana de Imas y fiestas y todo esto. Ahora es hora de quitar esto que está aquí. Me imagino que ya secó. Así que bueno, vamos a acercar la cámara. Para ver qué tal... Pigmenta esto. Se supone que debo de arrancarlo. A ver. Aquí. Y wow. Vean, chicas. Aquí está la capa que yo, este... Quité. Y vean cómo es que queda la pigmentación en... En los labios. Se supone que en los labios. Igual lo hubiera podido dejar secar un poquito más. Pero bueno, es la primera vez que lo hago y creo que hay que dejarla secar un poquito más. Pero vean, queda el color ahí. Y bueno, mis amores. Este fue el haul de Imas 2015. Espero que les haya gustado. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y Twitter. Yo los espero por ahí. No olviden suscribirse al canal. Cada día somos más. También no olviden darle manitas arriba a este videíto que me harían un gran favor si lo hacen. Les mando muchos, pero muchos, muchos besitos. Llenos de amor. Y nos vemos en otro videíto. Chao. Chau. 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 Chau.